Bienvenido, buenas noches. A ver, usted habla de la posesión de la pelota de manera abrumadora y para eso se necesita una creatividad también que sea bastante abrumadora. Por los nombres de jugadores muy creativos, usted, Juan Pablo Ruiz Gómez, es un hombre doble amenaza. Y la doble amenaza en el fútbol, usted conoce su puesto, más que cualquiera, es ir con rapidez, frenar, primera amenaza. El defensor no sabe para dónde tomarlo y soltar la pelota con colocación a favor del compañero que viene acompañando la acción, especialmente que viene detrás de la jugada. ¿Con quién se conoce mejor este poco tiempo? El técnico ha pedido tres semanas. Porque en el fútbol, especialmente los volantes pisan el área, los extremos pisan el área. El fútbol es de la velocidad de Juan Pablo Ruiz Gómez con la velocidad del otro, la velocidad mental física de la pelota. ¿Con quién se conecta mejor usted en ataque? No, yo creo que con todo, que es muy fácil ensablarse a la calidad de jugadores que hay, tanto con Marce como con Ricaute, que son los volantes internos que han jugado estos amistosos. Es fácil entenderlo porque... Fácil entenderlo a Marce de Ricaute, muy bien. Porque, bueno, son jugadores que en los espacios, bueno, a Castelli, bueno, yo ya lo conocía, ya fui compañero de él seis meses atrás, así que también se me hace más fácil ya saber los movimientos que hace o cómo se desenvuelve dentro de la cancha. Y, bueno, creo que con todo, que es primordial también tener unos centrales con buen pie, que dan salida. Creo que con la mayoría. Muy bien, muy bien. Juan Pablo, el técnico pidió tregua, porque la gente quería ya, llegó el equipo y todo el mundo tenía que tirar la pelota en la mitad del patio y correr como los chicos en la escuela. El fútbol no es así. Todo es detrás de la pelota. Y está bien, porque el técnico es muy buen estratega. Ahí viene el otro. ¿Qué les ha costado más durante todo este tiempo? Dentro de la fase de juego. La defensa, bloque medio, hilvanar el ataque o que la pelota le llegue al ataque. Porque el técnico de seguro toma pulso y dice, vamos a 25 toques, a 3 toques. ¿Qué les ha costado más dentro de la fase del juego? O la querida y malinterpretada transición. Que todavía no se la puede interpretar correctamente a lo que el técnico quiere. Perdemos la pelota y contamos 5 segundos y tenemos que recuperar la pelota antes que arme el equipo adversario. Porque un equipo cuando viene saliendo del lado oponente, el rival viene saliendo y está desordenado. Entonces, eso al técnico le gusta hacer mucho. ¿Qué les ha costado dentro de todas esas fases de juego? Yo creo que el equipo está en proceso. No sé si hablar de que nos cueste algo hoy en día será muy pronto. Porque el equipo no lleva ni un partido oficial. Hemos tenido momentos buenos ofensivamente, momentos buenos defensivamente, momentos malos ofensivamente y defensivamente. Creo que hoy poner un parámetro de nuestra falencia sería un error. Porque el equipo, como te digo, está en proceso, todavía está en armado. Y nada, tendríamos que hacernos fuertes de... Sentamos cómodos y bueno, ir creciendo poco a poco. Muy bien.